En el día del Señor, bienvenidos todos mi querida familia a este domingo 3 de enero en que nos unimos para con gozo y alegría celebrar al Señor. Sean todos bienvenidos y oremos en esta Santa Eucaristía de una manera muy bonita y especial por el eterno descanso de Luis Ángel Orjuela Guerrero quien cumple cuatro años de haber partido a la casa del Padre. Mario Orjuela Guerrero, Rafael Fernando Molano, Irma Delia Muñoz Zamboni, Bernardo Orozco, difuntos de la familia de Cauca y Bogotá, Víctor Manuel García Sánchez, Álvaro Gómez González en sus tres meses, Juan Camilo Carvajal Sinfuentes, tres meses, Rosa Elena Chaparro, Marcelino Gutiérrez, Ramón Oliveros, Romualdo Díaz, Rosa Hernández, Ana Beatriz Murillo Acosta, Luis Alberto Murillo Acosta, Luis Alberto Murillo Garzón, Luis Cepeda Neiza, Alvis Sánchez, Jorge Perdomo, Juana Alba Ñáñez de Celis, Anita Orozco, Juan Cancio Ñáñez Ñáñez, Rosa Elena Guevara y Luis María Chávez. Que Dios nuestro Señor los tenga en su santísima gloria. También oramos por la salud, por el bienestar y demás intenciones de Fabio Gustavo Chitiba, Ana María Acuña, Gladys Estela Casas, Flor Orjuela, Emilio Buitrago y Gladys Borges Gómez. Dios los bendiga en sus necesidades y de una manera especial en el cumpleaños de Héctor Casas e Israel Casas. Dios los bendiga. Un muy feliz cumpleaños e iniciemos nuestra Santa Eucaristía. Don Ford, dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Queridísimos hermanos y hermanas bienvenidos a este domingo día del Señor en que celebramos la epifanía del Señor Esa visita de los reyes magos al Señor donde vinieron a rendirle homenaje, vinieron a rendirle adoración Por eso hoy estamos todos nosotros aquí para exaltar a nuestro Señor, para visitarlo y rendirle nuestro homenaje, nuestra adoración con todo nuestro corazón Por eso con mucha alegría y con mucho gozo iniciemos esta celebración eucarística en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes y con tu Espíritu Y queridos hermanos en el gozo de saber que el Salvador ha venido a nosotros con el gozo de arrepentirnos por tenerlo aquí en medio de nosotros hecho hombre En estas fiestas navideñas los invito para que pidamos perdón con el corazón y nos dejemos abrazar de la misericordia de Dios Pidamos perdón con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón Y digamos todos juntos mientras recordamos a todos nuestros seres queridos por los que oramos en esta Santa Eucaristía Digamos juntos yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso y eterno tenga piedad y misericordia de nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna Amén En piedad En piedad En piedad, en piedad Señor En piedad En piedad En piedad Señor En piedad Contra ti solo he pecado Pero quiero pedirte con pasión Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que quitas el pecado del mundo Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Oh Dios Que en este día por medio de una estrella Revelaste a tu Hijo a las naciones Concede que a los que ya te conocemos por la fe Lleguemos a contemplar la hermosura infinita de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Levántate, brilla, Jerusalén Que llega tu luz La gloria del Señor amanece sobre ti Mira, las tinieblas cubren la tierra Y la oscuridad los pueblos Pero sobre ti amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Y caminarán los pueblos a tu luz Los reyes al resplandor de tu aurora Levanta la vista en torno Mira Todos esos se han reunido Vienen a ti Tus hijos llegan de lejos A tus hijas las traen en brazos Entonces lo verás Radiante de alegría Tu corazón se asombrará Se ensanchará Cuando vuelquen sobre ti Los tesoros del mar Y te traigan las riquezas de los pueblos Te inundará una multitud de camellos De dromedarios De madian y de efa Vienen todos de Saba Trayendo incienso y oro Y proclamando las alabanzas del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Se postrarán ante ti Señor Todos los pueblos de la tierra Se postrarán ante ti Señor Todos los pueblos de la tierra Dios mío Confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Se postrarán ante ti Señor Todos los pueblos de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río Al confín de la tierra Se postrarán ante ti Señor Todos los pueblos de la tierra Que los reyes de Tarsis Y de las islas Le paguen tributo Que los reyes de Saba Y de Arabia Le ofrezcan sus dones Que se postren ante él Todos los reyes Y que todos los pueblos Le sirvan Se postrarán ante ti Señor Todos los pueblos de la tierra Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre Y del indigente Y salvará la vida de los pobres Se postrarán ante ti Señor Todos los pueblos de la tierra Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Habéis oído hablar De la distribución De la gracia de Dios Que se me ha dado En favor vuestro Ya que se me dio a conocer Por revelación el misterio Que no había sido manifestado A los hombres En otros tiempos Como ha sido revelado ahora Por el Espíritu A sus santos apóstoles Y profetas Que también los gentiles Son coherederos Miembros del mismo cuerpo Y partícipes de la promesa En Jesucristo Por el Evangelio Palabra de Dios Te alabamos Señor Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Al hombre paz Es el canto Que recuerda La primera Navidad De Belén En un pesebre Ha nacido El Salvador La luz La luz Apareció Gloria Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya Jesús el Rey Nació Gloria Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya Jesús el Rey Nació Jesús el Rey Nació Jesús el Rey Nació El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes Entonces unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país Y le preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judá, tú no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo En que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño Y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo Ellos después de oír al rey se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir Comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima en donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre Y cayendo de rodillas lo adoraron Después de esto abriendo sus cofres le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a donde Herodes Se marcharon a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras de este Santo Evangelio Sean perdonados todos nuestros pecados Que así sea Queridísimos hermanos Queridísimas hermanas Qué bonito compartir este momento de la palabra de Dios En este día de la epifanía del Señor La epifanía del Señor es la manifestación del Señor Es la presencia de Dios en la vida de todos nosotros En la vida de todos los pueblos Que ha venido como salvador del mundo Los magos o los tres reyes magos De los que hoy nos escuchamos en el Santo Evangelio Es eso, es la presencia de estos pueblos lejanos Que sin ser judíos Sin tener la religión de los israelitas Han venido de otras naciones a adorar al niño Se les manifiesta el Señor Para que ellos también vengan a adorarlo En eso consiste la salvación de Dios Que es abierta para todos los pueblos Para todas las naciones Para todos aquellos que quieran creer en el niño recién nacido Por eso hoy en el día de la epifanía del Señor Nosotros damos gracias a Dios Los pueblos dan gracias a Dios El mundo entero da gracias a Dios Porque nos ha nacido el Salvador del mundo Y tenemos que venir todos a adorarlo, a servirle En el Evangelio se nos presenta algo muy bonito Muy especial Dice que los reyes o los magos Los reyes magos iban en busca del niño Para adorarlo Lo buscaban como su fin último que era Adorar al niño que acababa de nacer Y qué bonito al escuchar eso Porque para todos nosotros Para todos ustedes y para mí El fin último de nosotros Al venir a buscar a Dios En la Santa Eucaristía En la oración En la meditación El frente del Santísimo En nuestras oraciones El fin nuestro último Debe ser primario Y último La adoración de Dios Y meditando en eso Nos damos cuenta Como nosotros Podemos muchísimas veces Buscar a Dios No con ese fin de adorarlo Sino simplemente con el fin De que nosotros No nos volvamos servidores de Dios Al adorarlo Sino posiblemente muchas veces Para servirnos de Dios No somos servidores de Dios Sino que nos servimos de Dios Llegamos a donde el Señor No para rendirle el homenaje El tributo Y la adoración Que el Señor se merece Sino que simplemente Yo busco a Dios No con el fin de adorarlo Sino con el fin De servirme De los beneficios De estar con Dios Y casi siempre Cuando nosotros Venimos donde Dios Y lo primero que le presentamos Es nuestra lista de peticiones Yo quiero Yo necesito Me hace falta Esto Aquello Y lo otro Entonces me estoy sirviendo De Dios Pero no estoy Adorando a Dios Por eso en el Evangelio Cuando el Señor También dice en Mateo Dicen busquen primero El reino de Dios Y todo lo demás Se les dará por añadidura Cuando yo llego Y mi objetivo primario Y último Es adorar a Dios En cada momento En que yo me acerco A la Eucaristía O a mi oración O mi meditación Cuando mi fin Es adorar a Dios Adorarlo Decirle Señor Quiero estar contigo Vengo a tu presencia Porque quiero Estar contigo Un ratico Porque quiero acompañarte Porque quiero que tú Me ames Y yo te ame Cuando yo vengo Y mi objetivo Es adorar a Dios Nuestro Señor Todo lo demás Se me da por añadidura Cuando yo todos los días Busco a Dios Y lo primero que hago Es buscar Las cosas de Dios Entonces No estoy buscando a Dios Si no me estoy buscando A mí mismo Mi beneficio Lo que me hace falta a mí Lo que yo quiero Lo que me hace falta Porque si no Entonces Dios mío Como que yo voy perdiendo Mi fe Como que ya no creo Como que por aquí Como que por allá Y por eso Hoy Como los reyes magos Nos invita Diosito A ir a buscarlo Para adorarlo Y miren que curioso Los reyes magos No llegaron Buscando a Dios Para ver que les podía Él dar a ellos No Al contrario Le trajeron Estas cosas Que nos dice La palabra de Dios En otros lugares Dice Trajeron esos regalos Y se los ofrecieron Al niño Incienso Mirra Y oro Traemos Nos postramos Ante el niño Y que le traemos Nosotros al niño Que le traemos Nosotros a Dios Cuando nos presentamos Ante Él Por eso Una manera muy bonita De nosotros Ir a adorar al niño Es cuando nosotros Empezamos a decir Señor Te adoro Y te adoro Señor Con mi alma Y con mi corazón Pero con mi alma Dispuesta Con el deseo De cambiar Con mi deseo De ser una mejor persona Me postro ante Ti Señor No para pedirte Todas las cosas Que me hacen falta Porque a todos nosotros Nos hacen falta Muchas cosas ¿Verdad? Pero no Me postro ante Ti Señor Para decirte Cuanto te amo Cuanto te adoro Cuanto te necesito Y cuanto quiero Que Tú estés En mi vida Ese es el verdadero Objetivo De la oración Y de mi encuentro Con Dios Si ese no es Mi objetivo Por eso es que Muchas veces Cuando llegan Los momentos difíciles De la vida Vamos perdiendo La fe El otro día Me decía Una señora Padre Estoy a punto De perder mi fe Porque estaba Rezándole a Dios Para que sanara A mi padre Para que curara A mi papá Que estaba enfermo Y no me lo curó Y mi papá Se me murió Entonces como que Mi fe Se ha debilitado Y estoy a punto De perderla Nuevamente Porque queremos Que Dios Nos sirva A nuestras peticiones No hay nada de malo Con querer pedir Que se nos sane Un ser querido Con querer pedir Ayuda y protección De Dios No hay nada de malo Pero cuando Ese es mi objetivo Siempre Entonces Yo estoy poniendo Mi oración En el lugar equivocado Porque no es solamente En mi necesidad Nuevamente Les repito El objetivo primario Y final De nuestra oración Debe ser Mi encuentro con Dios Mi adoración a Dios Y vengo ante Dios A postrarme ante Él Para decirle Señor Te amo Te adoro Te bendigo Y cuando mi corazón Se postra ante Dios Dios conoce Dice la palabra de Dios Él sabe cuáles son Tus necesidades Él sabe que es lo que Tú necesitas Y Dios Por añadidura Nos da lo que buscamos ¿Por qué? Porque yo vengo A rendirle mi corazón A adorarlo a Él Entonces No me sirvo de Dios Le sirvo al Rey Y ahí está la gran diferencia Por eso en este día De la epifanía del Señor Una luz Una estrella Nos alumbra Y es la estrella En que todos Todos ustedes y yo Somos invitados A seguirla Para adorar A este niño Tan hermoso Y tan bello Herodes Rechazó al Señor Porque no lo quiso adorar No quiso hacerlo No quiso adorar al Señor No le quiso servir Y cuantas almas hay Que no adoran Y no le sirven a Dios Simplemente Se aprovechan Del amor Y de la bondad De Dios Queridos hermanos Cristianos Católicos Queridos hermanos Ustedes y yo Que compartimos Esta fe Que empecemos A ver Nuestro encuentro Con Dios Como eso Me encuentro De adoración A mi Dios Esa es la estrella Que nos alumbra hoy Y de pronto Hoy se ha alumbrado O alumbrado El Señor Nuestra mente Y nuestro corazón Para que cada vez Que vayamos A adorarlo A rendirle homenaje A orar Lo hagamos De una manera Distinta Que Dios Nuestro Señor Nos bendiga En esta gran Fiesta de la Epifanía Y que nuestra Madre María Santísima Interceda Por nosotros Amén Queridos hermanos Hermanas Profesemos Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Madre Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna En el cielo Amén Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Fuentecilla que corres Clara y sonora Un Señor Señor que en la selva Cantando Cantando lloras Cantando lloras Calla mientras la cuna Se balancea A la nanita Na na Nanita Ea Ea A la nanita Na na Nananita Na Nananita Ea Mi Jesús Tiene sueño Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será Para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humilde Y que este sea Nuestro sacrificio Y que sea agradable En tu presencia Señor Oremos Queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Nuestras ofrendas En las cuales Se realiza Un glorioso Su intercambio Para que al ofrecerte Lo que tú Nos diste Merezcamos Recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con todos Ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por tu Hijo Jesucristo El cual El cual En el misterio De esta fiesta Venerable De Navidad Habiendo sido Invisible En su naturaleza Se hizo visible Al adoptar La nuestra Y engendrando La eternidad Fue dado a luz En el tiempo Para que al levantar En sí mismo Todo lo caído Restaurara El universo entero Y llamase Al hombre perdido De nuevo Al reino De los cielos Por eso Nosotros Con todos los ángeles Y con todos los santos Cantamos humildemente El himno De su gloria Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Los cielos Y la tierra Llenos de tu gloria Son Gloria, gloria Dios Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Gloria, gloria Dios Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Y santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Señor Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Señor Y este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También Señor De nuestros hermanos Difuntos Que duermen En la esperanza De la resurrección Especialmente Por todos Los que oramos En esta Santa Eucaristía Admítelo Señor A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llenos de gozo En el Señor Oremos confiadamente Como el Señor Nos encomendó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Esté siempre Con todos Ustedes Y con tu Espíritu Démonos Fraternalmente Un abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Cordero de Dios Que quitas El pecado Ten piedad De nosotros Danos La paz Queridos hermanos Y hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor Que se hizo Hombre En un pesebre Hoy Se hace presente Aquí En esta Santa Eucaristía En este Pedacito De pan Dichosos Ustedes Y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy Digno De que tú Entres En mi casa Pero una Palabra Tuya Bastará Para sanarme Y que el Cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarde Nuestras Almas Para la Vida Eterna Amén Con mi burrito Sabanero Voy camino Voy camino De Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Tuqui Tuki 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 Tukita Apúrate Mi burrito Que ya Vamos a Llegar Tuki 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 Apúrate Mi burrito Vamos a Ver a Jesús Apúrate Mi burrito Vamos a Ver a Jesús Oremos Te pedimos Señor Que la luz Celestial Nos disponga Siempre Y en Todo Lugar A Que Contemplemos Con Mirada Pura Y Recibamos Con Amor Sincero El Misterio Del Cual Quisiste Que Participáramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos Hermanos Y Hermanas Muchas Gracias Por Su Compañía En Este Domingo El Día De La Epifanía Del Señor Que Dios Nuestro Señor Bendiga Nuestros Hogares Y Que Todos Ahora Adoremos Al Señor Como El Señor Se Merece Toda Nuestra Adoración Reverencia Y Alabanza Muchas Gracias A Todos Nuestros A Todas Las Personas Que Están En Sus Hogares nos Acompañan En Estas Celebraciones Eucarísticas Las Hacemos Con Mucho Amor Y Con Mucho Cariño Para Todos Ustedes A Nuestros Amigos Del Canal De Tele Familia Benefactores Muchísimas Gracias Por Su Cariño Por Su Amor Y Por Su Comprensión Que Dios Nuestro Señor Los Bendiga Por Estar Ahí Siempre Apoyando Al Canal Y De Una Manera Muy Especial A Todos Ustedes Hermanitos Se Las Vamos A Hacer Llegar Y Les Estaremos Informando Y Ahora Los Invito Para Que Recibamos La Bendición De Dios En Este Día Tan Bonito Y Especial El Señor Este Con Todos Ustedes Y Con Tu Espíritu Que La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Los Acompañe Siempre Amén Con La Compañía A Dios Muchísimas Gracias A Todos Y Un Lindo Día Para Todos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año Y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año Y Felicidad A Todos Quiero Desearle Siempre Felicidades Y Un Gran Presente Es El Momento De Que Gocemos Mucha Paz Vengan A Cantar Vivan Contentos Vivan Felices En El Amor Dulce Sentimiento Cantando Voy Para Que Me Escuchen Vienen Tiempos De Amor Y Paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año Y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero Año Y Felicidad Y Fat Año Final Año Shield Best fade Año Año